El Parlamento de la Unión Europea condenó el jueves a las brigadas médicas cubanas enviadas al extranjero y las calificó como una forma moderna de esclavitud. La resolución se aprobó con 386 votos a favor y 236 en contra, de un total de 681 votos. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada para América Latina, Tita Charanzova, dijo que la medida envía un mensaje fuerte de solidaridad con el pueblo cubano. Y citó, Cuba tiene que cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el acuerdo con la Unión Europea. El documento dice que el régimen cubano impone a todos los empleados en el extranjero, incluyendo al personal médico, deberes y obligaciones que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales. Señala que los médicos cubanos deben devolver al régimen un porcentaje de su salario, que podría llegar a ser del 75 al 90 por ciento. Parte de su salario también puede ser congelado accediendo a él únicamente al regresar a la isla. Cuba envía brigadas médicas al extranjero desde 1963 a más de 160 países. Y de los 11 millones de dólares que habrían aportado los cubanos empleados en el extranjero entre 2011 y 2015, al menos un 80 por ciento habría sido tributado por el personal de salud al régimen. El documento también condena la existencia de presos políticos, la persecución política y las detenciones arbitrarias de los disidentes en la isla.